Dímelo, dímelo mi gente, yo soy el duro trepo, ustedes saben ya, ay mi madre, nos levantamos con esta noticia de que te kiki, te kachi, te coco, te cap, el hueso, desbarató una discoteca en New York, anoche, si anoche mismo, esto es a tiempo real, exclusiva primicia de ahora mismo, pero ese muchacho tiene un descontrol, aquí tengo los videos, denle me gusta, compartan media hora, que aquí tengo todos los videos, aquí en este video usted lo va a ver, el tigre comenzó en perreo, tirando sus pesos, sus dólares, las mujeres llegando y saludando, y así terminó la noche, pues si hombre si es, usted si es violento muchacho, y de eso, eso en su casa, usted sale a vacilar, para la calle, para la disco, a vacilar, bebé, a darte un humo chévere, nice, pero usted está fuera de control, dale a play DJ3, para vamos a ver su video. No, 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 mira como se cura la gente, no, así no es, eso no es delgante, es un desorden, un mal comportamiento, en todos los lugares, para que no se confundan. Si no es de la casa, no es por el respeto. Por el respeto. El fretejo. En Instagram, el trepa, en Instagram, el trepa, más información, dele para el Instagram, el trepa. Tiktok, el trepa, youtube. No, 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 que vergüenza, compañero. Dele para Instagram, el trepa, tiktok, el trepa, youtube. Es mentira, que se joda TV.